¿Qué es lo que va a pasar allá en el baño ahora? Bueno, este, si el caballero viene a pintar Pero habla, diga, di lo que dijiste Con actitud, con actitud, no importa Si el caballero viene a pintar, se supone que él ponga un plástico en el suelo para que no nos dañe ya el trabajo que hemos hecho Porque pasamos bastante trabajo y no es nada fácil limpiar un suelo Bueno, yo, yo vi un modelo Y este está inspeccionando Bruce está inspeccionando Con pintura y papel y todo esto, entonces yo no voy a pasar doble trabajo Claro No, de verdad, es que el piso quedó brillante, muy bueno Él tiene que poner este Un plástico especialmente de pintura que se utiliza para no pintar el suelo, carpeta o lo que sea necesario Algunas personas también humedecen el piso y entonces le pasan un paño y todo se va Y listo Pero la persona tiene que estar dispuesta A hacerlo A doblarse en el piso al pasar el paño Bueno, que quede constancia que nosotros ya lo limpiamos ¿Tenemos la evidencia? ¿Tenemos la evidencia? ¿Tenemos la evidencia? ¿Tenemos la evidencia? Ok, bien Vamos a ir, vamos a ir al otro lado Ok Gracias ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!